Hola, creo que esta es una de las recetas más fáciles que he colgado nunca y si compráis el curry hecho ya ni os digo. Empezamos moliendo las especias para hacer el curry. Unas cayenas, cilantro, pimienta, comino, pimentón dulce, cardamomo, cúrcuma, jengibre en polvo y por último canela. Ya os digo que podéis utilizar el curry ya hecho. Lo molemos bien y para asegurarnos de que no hay tropezones nos ayudaremos de un colador. Y vamos con las palomitas, un buen chorro de aceite, añadimos el maíz, el curry, un pellizco de sal, fuego, cubrimos y esto lleva unos segundos. Un buen meneo, esto hay que hacerlo rápido para que no se quemen y las servimos. Si probáis ya veréis, esto es un vicio. Espero que os haya gustado, un abrazo, hasta luego. Chau.